mi cabeza me duele últimamente me está doliendo mucho estoy en la misma habitación de antes y ahí estás tú sentado en la oscuridad tan misterioso como siempre ¿cuánto tiempo ha pasado? no, 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 no déjame en paz que trate de escapar otra vez oh, vamos que no te lo advertí la primera vez que desperté en esta cama te dije claramente que iba a hacerlo una y otra vez una y otra vez y que nunca me iba a rendir lo recuerdas, ¿no? porque si no lo recuerdas déjame decirte que tienes muy mala memoria te dije que nunca iba a rendirme sí, ya sé que ya lo intenté tres veces ¿qué? ¿por qué estás tan frustrado? porque lo estás, ¿verdad? sabes perfectamente que no importa que tan enojado estés conmigo no me puedes matar porque si me matas esta sangre que tanto adoras desaparecerá para siempre no es que me guste ser un sacuantante de alimento para ti pero tú al parecer ¿estás conforme con eso? ay, por favor oye, ¿qué haces? no, no, no aléjate, aléjate ¿qué? ¿qué recuerdo de nuevo? bueno, recuerdo de nuevo que me metí a un extraño mundo en el que había un montón de ¿cómo decirlo? era como un bosque en la noche pero había como varias cuevas y también había una playa y después encontré a tu jauría de lobos que me rodearon inmediatamente y aunque intenté correr ellos me rodeaban pero no me atacaron en ningún momento quiero suponer que porque tú les diste esa orden ¿verdad? sí pudiste haberles ordenado que me masacraran en ese instante pero no querías dejar que ninguna gota de mi sangre cayera ¿verdad? lo sabía si me desmayé fue por el estrés y porque sentí un golpe fuerte de atrás de la cabeza ¿fuiste tú? sí debí haberlo imaginado ah oye ¿qué estás haciendo? no 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 oye suéltame ¿qué crees que estás haciendo? ¿eso es una cruz? oye au no basta ¿qué haces? ¿por qué? ¿por qué me estás crucificando de esa manera? literalmente oye no suéltame suéltame ¿qué trataste de ser amable pero que yo pido esto? suéltame por favor no es agradable estar en esta postura además ¿qué no se supone que los vampiros le temen estas cosas? ¿de qué te ríes? por lo que sé los vampiros deberían odiar todo este tipo de cosas cruces benditas iglesias agua bendita los espejos la luz del sol el ajo ¿de qué te ríes? ¿de qué te ríes? ¿que todo eso es mito? ah bueno sí sería una pena si no pudieras ver tu hermoso rostro reflejado en un espejo ¿verdad? era ironía por favor por favor por favor déjame no quiero estar en una cruz es cansado y además me trae malos recuerdos por favor au de verdad cadenas en mi pecho y en mis brazos mientras me atas a la cruz bueno no es como que pueda hacer mucho al respecto a estas alturas pero ¿por qué lo haces? antes no lo hacías que tienes una obligación y vas a salir por un día entero así que no me dejarás no 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 por favor no quiero quedarme aquí 24 horas por favor mira haré lo que sea pero por favor por favor suéltame ¿sí? te prometo no salir de esta habitación y te daré mi sangre toda la sangre que quieras pero por favor no a la cruz la cruz no odio la cruz como no tienes una idea y que precisamente porque la odio me dejaras en ella maldito sádico bastardo de puedo preguntarte ¿cómo es que lo supiste? que no lo sabías que yo te lo dije maldita sea porque siempre hablo de más ¿qué haces? dices que te gusta ¿cómo me veo así de indefensa? ajá oye oye ¿qué haces? no no aleja tus colmillos de mi cuello no me volverás a morder no 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 voy a dejar de forcellar que eso solo hará que me duela más oye oye por ay basta ya ¿qué? espera espera no me gustan esos ojos que tienes por favor si lo vas a hacer al menos hazlo hazlo con cuidado no duele duele no me estoy teniendo cuidado por favor detente ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué? no entiendo ¿qué? ¿qué fue eso? cuando me estabas mordiendo de pronto el dolor se transformó en otra cosa ¿qué demonios? ¿ese es uno de tus poderes? parece que puedes hacer que la persona a la que muertes sienta lo que tú quieres que sienta eso está algo conveniente ¿no lo crees? bueno por lo menos ya terminaste ¿no? ya era hora bueno ahora por favor me puedes soltar de esta cruz mira de todos modos estoy muy débil como para intentar correr ahora así que incluso si te vas por un día entero no mira no que este es mi castigo maldito desgraciado por favor te lo estoy pidiendo por favor eso es lo más que vas a conseguir de mí nunca de verdad estoy tan cansada y además no me voy a rendir hasta que me sueltes o hasta lograr liberarme de estas cadenas wow ¿qué te pasa? no 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 cálmate cálmate ¿por qué de repente te pusiste agresivo? no me digas que se te ok se te acabó la paciencia mira cálmate solo te pido que me comprendas no estoy acostumbrada a esta posición y de hecho me trae muy malos recuerdos por favor tal vez te lo cuente luego que ya te tienes que ir no 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 por favor por favor por favor no no me dejes así te lo suplico y ya ¿sabes qué? no al demonio me siento muy incómoda suplicando llamarte de esto te exijo que me sueltes en este instante o si no voy a seguir porseguiendo y porseguiendo y porseguiendo hasta que esta maldita cruz de madera se rompa ¿entiendes? no ¿qué demonios te pasa? maldito vampiro sádico asesino horrible no te basta con tomar lo que quieras ¿verdad? solamente eres un niño caprichoso que hace lo que quiere y ¿qué son esas cosas? ¿son clavos? no 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 quiero sí las cadenas están bien las cadenas son cómodas las cadenas son cómodas así que estoy bien con las cadenas sí me quedaré aquí como una niña buena odio decir esto sí sí lo digo sí lo digo me quedaré aquí como una niña buena no los clavos no son necesarios para nada lo son muchas gracias no olvídalo no voy a llamarte así sí está bien está bien sí maestro aquí estaré cuando regrese muchas gracias hasta luego maestro maldito sádico al menos ya se fue odio esto odio esto con todo mi corazón aunque no tengo ningún derecho a quejarme al fin y al cabo fui yo quien lo provocó si me sigo si sigo así tal vez llegue al límite de su paciencia tal vez de verdad me clave esta cosa no no él no lo haría él solo lo hizo para amenazarme si de verdad me clava desperdiciaría sangre y él dijo que no quiere desperdiciar ni una sola de mis gotas de sangre ajá que tiene mi sangre de especial para él será su peso la cantidad de glóbulos rojos no lo sé la oxigenación quién sabe la verdad es que ni idea pero pero al menos tengo que permanecer tranquila nunca podré ganarle en fuerza tengo que ser más inteligente que él si quiero sobrevivir tengo que ser más lista tengo que ¿estás de vuelta? nunca te fuiste ajá sí suelo hablar sola cuando cuando necesito controlar mis pensamientos ¿no tenías que ir a una reunión o a lo que sea que tengan que ir tú y tus hermanos? la verdad es que no te estaba prestando atención en parte porque bueno me chupaste la sangre y luego intenté escapar y luego me trajiste de vuelta aquí solamente para atarme esta cosa de madera y después volver a chupar mi sangre ya llevamos varios días en esta rutina ¿no? ¿eh? ¿qué? ¿eso es jugo de granada o algo así que me ayudará con mi sangre? oye ¿qué haces? ¿vas a dármelo? ¿por qué pegas el vaso a mi cara? sí ya sé que quieres que lo vea pero esto es violento bueno es refrescante querías hacerte cargo de de mí antes de que te fueras bueno al menos funcionó ¿no? ay duele bueno ¿qué más da? ¿qué más da? gracias ¿eh? ¿que por qué te agradezco? bueno es cierto que eres un desgraciado y que me amenazaste con clavarme esta cosa pero al menos te preocupaste porque genere la suficiente sangre como para estar viva y claro para que tú te puedas alimentar otro día ¿eh? ¿que finalmente estoy comprendiendo cuál es mi posición aquí? no mi promesa sigue en pie en cuanto me sueltes de esta cosa voy a volver a intentar escapar ¿que me dispare a mí misma en el pie? ¿entonces no me vas a soltar? ay ¿por qué siempre hablaré de más? ajá ¿le dirás a los sirvientes que me traigan comida? ¿y cómo voy a comerla si estoy amarrada? que los me ¿cómo un murciélago va a alimentarme? no 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 quiero saberlo no quiero saberlo ah ahora sí ya te vas está bien supongo que te veré cuando regreses adiós y se fue espero que esta vez sí se haya ido tengo que admitir que tengo mucho miedo pero tengo que ser fuerte e inteligente algún día saldré de aquí lo prometo él no podrá detenerme para siempre así será me lo juro a mí mismo o me dejo de llamar Isabela